Por lo menos 2.800 plazas de trabajo son ofrecidas por 37 empresas nacionales y extranjeras en el 15º Festival del Empleo, que se lleva a cabo en un hotel de la Zona 10 Capitalina, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana. Tenemos 37 empresas que están contratando, lo que es positivo que haya tantas empresas que están contratando, tenemos más de 3.000 plazas disponibles de todo tipo, de todo nivel, hay de todo, solo bancos, tenemos 7 o 8 bancos, tenemos presentes, empresas industriales, comerciales, hay una gran diversidad de empresas y de plazas. El festival se efectúa también con el objetivo de contribuir con las entidades privadas en el reclutamiento de colaboradores que deseen aportar su talento y capacidad. Para DCATV informó Carlos Alonso. El festival se efectúa también con el objetivo de contribuir con las entidades privadas en el 15º Festival del Empleo,